Fuera 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 toda la tristeza Que en el frio de esta mesa Yo me voy a emborrachar Fuera El dolor que hay en mi alma Que me hace perder la calma Y no me deja pensar Por eso veo Por eso veo Marcado está en mi rostro El frio rostro De penas insoldables De dura adversidad Buscando en cada copa Aquella boca Fuera Yo griego mi sentido Pues sé que no vendrá Ahí fuera El dolor que hay en mi alma Que me hace perder la calma Y no me deja pensar Fuera Fuera toda la tristeza Que en el frio de esta mesa Yo me voy a emborrachar Por eso bebo Por eso bebo Ya todo se acabó Todo se ha ido Amigos que he perdido La vida y el amor La fe La juventud Y la confianza Se ha muerto mi esperanza Ya todo terminó Ahí fuera 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 toda la tristeza Que en el frio de esta mesa Yo me voy a emborrachar Fuera 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 todo sema el sueño De mi vida soy el dueño Y en el alcohol La voy a ahogar Fuera Fuera todo sema el sueño De mi vida soy el dueño Y en el alcohol La voy a ahogar